Candy Candy en A través de la vida The Moonlight Girl 86 Un gran problema Aquello era peor que una pesadilla El miedo, la vergüenza, el encierro, la oscuridad Eran factores que confabulaban para atacarla Todo había sucedido de repente Casi sin darle tiempo a reaccionar Y parecía irreal, de lo escalofriante Un suceso así Era suficiente para destrozar en mil pedazos La reputación respetable de cualquier chica Candy nunca se había sentido tan humillada La forma en que fuera conducida a la solitaria y mugrienta torre de castigos Lugar reservado únicamente para los peores revoltosos estudiantiles Había sido grosera Las dos religiosas que entonces la acompañaron A quienes apenas conocía para tratarse de supervisora de otros cursos No dudaron en mostrarle sin reparo su hostilidad Y condena ante su inmoral comportamiento Haciéndole sentir como una cualquiera En esa ocasión, mejor que nunca Comprendió que el vestir hábitos No les confería a las monjas Suficiente vocación y tolerancia para desempeñar sus cargos La prueba El montón de crueles críticas Que le refirieron mientras La conducía a la celda sombria Donde sin consideración alguna Peor un consejo Una palabra de consuelo Si quieres escuchar la explicación que intentaba decirles La dejaron abandonada a su suerte Bañada en llanto Sin hacer caso a sus súplicas por compasión Y sin siquiera preocuparse antes de revisar el lugar Que no había sido utilizado en meses O de cómo pasaría la noche Una vez en medio de la penumbra Candy inmersa en la desolación Cayó al suelo deseando no existir Ajustándose su bata de dormir Rosa pálido y con toques de encaje Elisa Ligan logró escabullirse sin ser notada Hasta la entrada del edificio femenino Con la finalidad De entregarle al portero Quien se encargaba de recolectar a diario La correspondencia y de llevarla al buzón A primera hora de la mañana Una misiva que alcanzara a redactar A esa misma noche sin poder contener su impaciencia Aprovechando el gran alboroto que se armará a su causa De la expulsión del colegio de Candy Aunque fingir el toque de queda Para una alumna inexperta en esos asuntos Como ella era un acto osado y peligroso Decidió asumir el riesgo Siguiendo los instintos de su calculadora naturaleza Que le decía Su calculadora naturaleza Que le decía que el momento perfecto Para llevar a cabo sus malévolos planes Había llegado Y debía aprovecharlo cada minuto Por ello un coqueteo de miradas Junto con algunas palabras gentiles y dulces Aderezadas a la vez con falsos pucheros Lograron convencer al hombre solterón y mujeriego Para ayudarla con ese favor Elisa le sonrió con hipocresía En tanto hubo logrado su objetivo Permitiendo que el tipo le besara la mano Ya que requería tenerlo de su lado Por si más adelante llegara a necesitarlo Cumplida la actuación se despidió con un Buenas noches a secas Y luego comprendió su camino de regreso A hacer las habitaciones sin voltearse A mirar atrás Aunque el sujeto de broma la llamaba El sujeto movió la cabeza Impresionando por lo Cada vez más atrevidas Que se estaban volviendo La jovencita del San Pablo Y luego se dedicó a terminar su jornada laboral Dejando cerradas las grandes puertas De la entrada del edificio Con la debida seguridad Al concluir se dirigió hacia la garita Donde residía en ese lapso Decidió ojear con curiosidad el nombre De la guapa remitente de la carta Que le había dejado impresionado Así como de su destinatario Que según ella era un familiar Que debía recibirla urgente De Elisa Ligan para Anthony Brower Leyó entonces reparando en especial El nombre último Un muchacho Cayó en cuenta Formulando una mueca de disgusto Al percatarse de lo iluso Que había sido al pensar Que la pelirroja pudiera fijarse en él Y tal vez más adelante Hasta atreverse a tener una aventura Recordó también Que había escuchado el nombre del chico Y ya no le quedaron más dudas Respecto a sus sospechas La supuesta emergencia de la jovencita No era nada de Familia Como le había hecho creer Sino de otra índole De la desesperación romántica Que al igual que otras alumnas Debía sentir por el ex capitán Del equipo de fútbol del colegio El delicado perfume Alrededor de su sobre Lo comprobaba Decepcionándolo más Ya había dado su palabra Y ante todo era un caballero Por eso Aún de mala gana Al abrir la puerta de la caseta Depositó sin el menor cuidado posible La carta En la bolsa del correo Era mejor no existir Si con ello lo único que conseguía Era hacerle daño A las personas importantes De su vida Abrazándose por el frío Candy se sentó en un rincón Creyendo que Pronto ya no le quedarían Más lágrimas para llorar Se sentía morir agobiada Por el peso del remordimiento Había expuesto su vida En un juego de dados Y había perdido Arruinándola toda En esos momentos Ya no tenía nada más Que culpa A cuestas Ni un colegio Ni una buena reputación Y pronto perdería también El profundo y sincero amor Que le profesaba Su prometido Su Anthony Aquello era lo que más temor A esas alturas le causaba No podía escapar De esa confrontación Tardo o temprano Él se enteraría E iba a condenarla No había explicación Alguna válida Para superar ese problema Y de Encontrarla Anthony Tampoco la aceptaría Luego vendría El repudio de la familia Y el odio Resurgido de la tía abuela Quien llegara Con dificultad A confiar en ella Incluso Un día le había pedido Que no lastimase A Anthony Como intuyendo Su futuro proceder Y al final Tal como lo presentía Le había fallado Ya lo veía venir Pronto se quedaría sola Por otra parte Estaba Terry A quien también Se habían llevado Se preguntaba Cómo se encontraría Si estaría sufriendo También como ella En cuanto su madrastra Se enterara De lo ocurrido Con probabilidad Pondría el grido En el cielo Y exageraría las cosas Poniendo a su padre En su contra Si es que el duque Antes no se pronunciaba Enseguida De la misma forma Él también estaba En problemas ¿Qué iba a hacer De ambos? Se preguntaba Con pesar Con el pasar De las horas En su encierro Cuando no le quedó Más remedio Que calmarse Terminó Acostumbrándose Al Enmohecido Cuarto De castigos A las telarañas Que pendían De las paredes El ruido De la llave De agua Mal cerrada Agoteando En algún lado Con probabilidad En el Despencijado Baño Y Al ruidito Que hacían Los ratones Correteando Por el lugar Los cuales Constituían Entonces Su única Compañía Junto Con los rayos De la luna Que lograban Filtrarse A través De una pequeña Ventana Suspendida En el alto Aminorando En aquella Oscuridad Llena de Desesperanza Y recordándole Que pasara lo que pasara Aún le quedaba Su fuerza Interior Junto a su fe En el cielo Con las que Venía la forma De salir adelante Así que Así le tocase Luchar Contra innumerables Obstáculos Había llegado La hora De probarse A sí misma Y confiaba En poder hacerlo Bien Así como Que Dios Siempre Misericordioso Aún con Sus hijos Más pecadores Si se arrepentían Como en su caso Le cuidaría Y llevaría A salvo En donde Tuviera que ir Sus creencias Religiosas Eran algo Que le habían Inculcado Desde pequeña Y que En esos momentos Le servía De consuelo Pensando en ello Entre tantas Otras cosas Empezó a sentirse Adormilada Pero no pasaron Más de cinco minutos De lo que hubiera Cerrado los ojos Cuando comenzó A escuchar Una dulce música Que parecía Provenir De sus propios sueños Una melodía Tocada por medio De una armónica Como la de Terry Recapacitando En eso Se espabiló De golpe Notando Que era real Por lo que Nerviosa Se dirigió De inmediato Hacia la puerta Cerrada Para oír mejor No era otra cosa Que esos sentidos Después de tanta Congoja Hubieran empezado A engañarle Terry Preguntó Temerosa Terry ¿Eres tú? La melodía Se detuvo Todo el instante Y Candy Percibió Que alguien Se acercaba Enseguida A la puerta Tanteando Las grandes Candados Con las que Había sido Asegurada Para evitar Cualquier intento De escape Candy Y escuchó Entonces La masculina Voz Del rebelde Inquieta Mientras golpeaba La gruesa Madera De puerta Para que Supiese Que estaba Allí Y ella A ella Se le llenaron Los ojos De lágrimas Alegrándose De saber Que estaba Bien Candy ¿Me escuchas? ¿Te encuentras Bien? Preguntó Terry Preocupado Sí Respondió Ella A media voz Aunque Su contestación No era del todo Cierta Pero ¿Qué estás Haciendo aquí? Quiso saber Me escapé Ni bien me juzgaron Deben pensar En esos momentos Que me encuentro Obedientemente En mi habitación No sabes Lo equivocados Que están Terry Puntualizó ¿Qué dices? Es peligroso Si te descubren Luego de lo ocurrido Candy empezó A argumentar Preocupada Por él Si me descubren Ya no me importa Terry no le dejó Terminar enérgico ¿Quiénes se creen Que son para tratarnos así? No pueden disponer De nuestras vidas Como les dé la gana Solo porque somos estudiantes Sin darnos tiempo Siquiera A pronunciarnos Ya casi somos mayores De edad Y además No estamos aquí De gratis Deberían tener Los respetos Siendo nosotros Quienes mantenemos Este colegio Manifestó Terry Musito Candy Arremando su cabeza A la puerta Deseando estar afuera Junto a él Para poder presenciar Y su explosión De furia Contra el régimen Estudiantil Terry Granchester Seguía siendo Después de todo Su mejor amigo Aunque él Se empeñase En ser algo más Que eso Siempre tan temerario Pero también Tan protector Su mejor amigo Intentaba convencerse De eso Repitiéndose En su interior Porque en esos momentos Graves Sus confesiones Interiores No tenían lugar Y era lo más Adecuado Además Lo necesitaba Para cuando tuviera Que darle la cara A Anthony Si no quería Perder su relación No se reconocía Preparada para ello Era una desgraciada Egoísta Porque no quería Perderlos A ninguno De los dos Aunque sabía Que tampoco Podía tenerlos A ambos Y al final Debía decidirse Para entonces Su mente Ya tenía clara Cuál sería Su respuesta Pero de solo Pensar en que Llegaría a ese momento Le producía escalofríos Y Le estremecía el corazón Dándole ganas De llorar ¿Qué le estaba pasando? De un tiempo Allí No se reconocía A sí misma Era como si La Candy Que había sido Siempre Hubiera sido Reemplazada Por otra Pero una mujer Con un gran fuego Interior O quizás Tan solo Estaba concentrándose Ella se estaba Encontrando A sí misma Estaba creciendo Y ello conllevaba A pasar por aquel Tipo de elecciones Y líos Tengo que sacarte de allí Resolvió Lleno de frustrándose Lleno de frustración Terry Terry Después de varios Después de varios intentos De creer en un momento tan dulce como el que habían vivido antes de ser encontrados hubiese terminado de esa manera tan terrible. Apoyó los codos en las rodillas y hundió sus manos en su cabello reclamándole al destino el por qué les ponía aquella prueba tan cruel. Después de aquel momento esa esperanza era del que se obligó a reponerse apoyó la espalda en la puerta y se quedó mirando el vacío. No podía ser débil cuando el futuro de Candy dependía de él. Todo es mi culpa. Empezó a decir con la vida atestada de lágrimas perdida en algún sitio lejano de los jardines. Si no te hubiera obligado yo soy el que debería irse del colegio. No digas eso. No te eches toda la culpa. Yo soy tan responsable como tú. Refutó Candy desde adentro. No me obligaste. Yo quise hacerlo. Reconoció al fin haciéndolo sonreír a él en medio de toda la desgracia. Candy pronunció su nombre con tanta ternura que la hizo estremecer. Si tan solo pudiera sacarte te propondría que huyéramos juntos y empezáramos una nueva vida que nos fuéramos lejos donde nadie pudiera molestarnos. Candy al otro lado de la puerta se arrimó de espaldas a ella para escuchar lo mejor consciente de que aquello que mencionaba era imposible. Pero también de que era un gran chico que no merecía que jugase con sus sentimientos. Lo quería pero no podía corresponderle a totalidad cuando su corazón resquebrajado pertenecía en la mayor parte a Anthony. Por favor confía en mí. Le recordó de pronto Terry distrayéndola de sus pensamientos. Hablaré con los directivos para revertir la sentencia. Agotaré hasta el último recurso pero no te dejaré sola. Resolvió con determinación. Gracias. Expresó Candy de corazón con la voz a punto de quebrársele. Y él notó esa tristeza. No llores más. Le pidió. Me quedaría aquí contigo hasta que empiece a amanecer. No tengas miedo. Enseguida para reafirmar sus palabras volví a tocar la armónica. Endulzando el aire con una hermosa tonada que parecía salirle del alma. Logrando como una caricia un efecto calmante en el alma de ella. Candy se sentó de nuevo junto a la puerta para poder disfrutar de la interpretación de aquel músico, Nato, que tocaba solo para su deleite. Cerró los ojos y permitió que la melodía se confundiera con su ser, apaciguando un poco la tensión que la embargaba. Y entonces volvió a elevar una oración al cielo para que tuviese piedad de su alma pecadora y también de la de Terry. Elevó su vista hacia la inmensidad azul que apenas alcanzaba a divisar a través de la alta ventana. Y deseó confundirse entre las estrellas.